Música Hey mi buenas a todos chavales que tal como estáis Yo estoy con mi menú subversion en subversion 1.1.0 La verdad bastante chulo, indetectable y funciona en el nuevo DLC Importaciones y exportaciones en GTA V Online Es totalmente indetectable y funciona genial vale Trae un montón de nuevas opciones como ya sabéis este monmenú lo traje hace bastante tiempo al canal Y bueno pues lo han actualizado, han metido un montonazo de cosas y va super bien Funciona en Social Club y funciona en Steam O sea que ya es que que más se puede pedir Os voy a enseñar a instalarlo, es muy sencillo Iremos a la descripción donde tendréis la descarga en mi página web Y le daremos a Firewall y le daremos a la A, le daremos al Intro Luego a la E, Intro y le daremos a la Q, Intro Pero ya pues no lo voy a hacer porque básicamente ya lo he hecho para este vídeo Luego elegiremos si Social Club o Steam y lo ejecutamos como administrador con el clip derecho Es tan sencillo como dar aquí, ejecutar como administrador Lo tendremos también para Steam aunque el creador ha dicho que en Steam funcionan un poco mal Y que lo va a ir actualizando Como ya sabéis si el monmenú pues no trae un montonazo de opciones nuevas o demás No voy a hacer otro vídeo así que muy atentos a la descarga de la web porque lo iré actualizando ¿Vale? También lo suelo avisar por Twitter Así que también muy atentos al Twitter Y seguido de esto simplemente pues ya tendremos el monmenú Se abre y se cierra con el menos Y bueno, para que funcione correctamente tenemos que darle a ajustes Y tenerlo como, los gráficos como ventana sin bordes ¿Vale? Tenemos que tenerlo de tipo de pantalla, ventana sin bordes O ventana ¿Vale? Pero nunca en pantalla completa porque no va a funcionar Hay veces que se pilla y simplemente lo que tenemos que hacer es Ir a administrador de tareas y cerrar la aplicación y volverla a abrir ¿Vale? Pero sin hacerlo decir igual Es muy sencillo Vale, le damos a dar al menos Y bueno, como ya sabéis ayer salió un nuevo DLC ¿Vale? El nuevo DLC de importaciones y exportaciones No he subido vídeo básicamente porque me parece una mierda de DLC ¿Vale? Me parece un DLC que ha sido una morralla ¿Vale? Han sacado un montón de cosas Lo han juntado todo y han dicho Venga va, lo subimos todo a 5 millones cada cosa Cada objeto Y para ganar dinerito ¿No? Ya he visto gente que se ha gastado más de 200 euros En comprar todo lo del DLC ¿Vale? Porque son unos 20 o 30 millones En PC y como sabéis solo ha salido en Next Gen Entonces comprar los nuevos vehículos Pues la gente pues suele pagar tarjetas tiburón ¿Vale? Ayer hubo un aumento de tarjetas tiburón Pero bestial ¿Vale? O sea la gente se volvió loca Comprando las tarjetas tiburón Y bueno pues para eso, para Rockstar Es lo que quiere Y por eso han ganado tanto dinero ¿No? En el día de ayer Sinceramente este DLC me parece una mierda O sea, no sé que tiene que ver un coche que vuele Un coche que tenga un paracaídas Con GTA ¿No? Cuando simplemente Rockstar Siempre ha querido que su juego Fuera lo más realista posible ¿No? Es que eso son coches irrealistas Aparte han metido máscaras de monstruos Con un DLC que era de importaciones y exportaciones Que en teoría iba a haber coches de lujo Cuando solo han habido dos coches de lujo No sé, es muy ilógico todo Aunque se han filtrado vehículos Que seguramente los traiga al canal En los próximos días ¿Vale? Es decir que Rockstar los ha metido en el juego Pero no los ha sacado para poderlos comprar Vale, una vez dicho esto Como es este momento Pues funciona en el nuevo DLC Porque este es uno de los coches del nuevo DLC Que se puede hacer aquí a Amphibio y demás Vamos a meterlo aquí al agua Porque la verdad es que Madre mía vaya tela Con una metreadora y todo Bueno, vamos a darle el Good Mode Como ves lo tengo puesto Y si nos disparamos una granada o demás Bueno, lanzamos una granada Pues como veis Pues esto pues no va a pasar nada ¿Vale? El tema del Wanted ¿Vale? Por cierto, se navega con el menú Por las opciones con el 9 y con el 7 ¿Vale? Para bajar con el 2 Y para subir con el 8 Y para seleccionar una opción con el 5 ¿Vale? Es muy, muy sencillo Luego el tema de la policía ¿Vale? Para tener más estrellas y demás Esto lo han puesto nuevo Lo subí hace ya bastante tiempo este mod menú Y bueno, pues han sacado un montonazo de versiones nuevas Y lo han mejorado muchísimo Le podemos quitarnos la policía Y como ves pues nos da ahí un poquito de XP Correr rápido ¿Vale? Como ves pues funciona bastante guay Uno de los problemas de este mod menú Es que solo funciona con teclado Es una mierda ¿Vale? Pero bueno, está bastante guay Porque ya os digo es gratis, indetectable Funciona para Steam, Social Club ¿Qué más se puede pedir? Como veis pues podemos correr rápido ¿Vale? Podemos aumentarlo Disminuirlo Y la verdad es que va bastante guay Luego también para nadar rápido Que no le veo sentido esta opción Sinceramente yo la quitaría Y saltar alto ¿Vale? O sea, mola muchísimo El tema del salto Luego también para puñetazos explosivos Que bueno, necesitamos un coche Voy a dar a mi coche a este A ver A ver A ver, necesito darle una patada Ahí pim pam Como veis pues le damos Y mola muchísimo ¿Vale? Son puñetazos explosivos Luego Estamina infinita y demás Que mola bastante Tema de no recarga Recarga rápida Bastante chulo Como veis Os lo voy a enseñar ¿Vale? Para como funciona esto Como veis un lanzacohetes Nosotros lanzamos un lanzacohetes Y bueno pues la recarga Pues tardará un poquillo ¿No? Pero si le damos mucha caña Y recargamos La recarga es casi instantánea ¿Vale? No hay que recargar Básicamente Luego también tenemos munición infinita Que bueno Si tenemos cero balas La putada es que no nos va a dar balas Pero si ya tenemos alguna bala Pues al disparar Como veis nos va aumentando Las balas Bueno no lo veréis Porque estará en mi cámara Pero Básicamente te aumentan las balas Luego también tenemos munición explosiva Que bueno pues está bastante cheto Y mola muchísimo Eh Munición de fuego Y luego bastantes cosas más Como que las balas Hagan más daño Y cosas así que bueno Que están bastante Bastante guay ¿No? Eh El tema de los vehículos Pues darnos moda al vehículo Y demás Pero bueno Ahora no tengo aquí ningún vehículo Para probarlo Y Eh La suspensión Eh La gravedad La tracción Un montón de cosas nuevas Que han puesto Voy a ver si voy a probar algún vehículo por ahí Porque este Eh Mod menú no trae para exponer vehículos O sea si ya Trajera eso O sea Sería la hostia ¿Vale? Pero bueno Estaba bastante Bastante guay Eh Voy a ir para allá A ver si Encuentro algún vehículo Siempre recordaros Que el mod menú Lo vais a tener Abajo en la descripción Como siempre ¿Vale? Para poderlo descargar Y bueno Pues está Bastante chulo ¿No? Y Muy atento Es eso Que voy a seguirlo Actualizando Voy a coger este vehículo Y Voy a ver si funciona esto Porque la básicamente Estas opciones de aquí No las he probado Eh Por ejemplo La aceleración Para que acelere más rápido Pues si le damos más En teoría el coche Va a acelerar más Vale Si funciona Y se nota muchísimo ¿Vale? Como sabéis Bueno Esto es una aceleración Bastante bestia Pero por ejemplo Si queréis jugar carreras online Me recomendación es que os pongáis Así un poquito Pero es muy guarro ¿Vale? O sea No sois tan guarros De hacer esto Pero si le ponéis ahí un poquito Pues no se nota mucho Y aparte pues Podéis ganar ¿No? Si sois un poquillo mancos En las carreras Luego el tema de la tracción Aumentar la tracción La gravedad del vehículo Pues como veis aquí Pues el vehículo Si nos damos un golpe El coche pues Va como un poco raro ¿No? Va un poco raro Esto de la gravedad Pero bueno Luego el tema de la suspensión Supongo que pues Eh Bajará el coche O no sé que exactamente Que hará O no sé Es que exactamente El tema de la suspensión Ni idea Será como más dura La suspensión O la verdad es que Ni idea No noto mucho cambio Voy a ver si lo de Que el vehículo explote Funciona Porque en versiones anteriores No funcionaba Voy a tirar aquí una granada Y voy a explotar el vehículo A ver si funciona Supongo que ya lo habrá arreglado Vale si lo ha arreglado Así que bastante guay Luego el tema del teletransporte ¿Vale? Eh Muy chulo ¿Vale? Muy chulo Que podamos teletransportarnos A donde queramos Le damos aquí Le damos a white point Y nos va a llevar al sitio Siempre tarda un poquito Pero bueno La verdad es que va bastante guay Y bueno No tiene más el menú La verdad es que No sé No veo que le falte nada Simplemente lo de Spawnear vehículos Y a lo mejor sacar objetos Y eso Moraría un poquito Y bastante Y eh Os dejaré la descarga En la descripción Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que reventéis el botón de like Por ser el primer Mon menú Del nuevo DLC Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!